¿Qué es la habilidad emocional de ser felices? Una característica que tienen en común las personas que tienen la habilidad emocional de ser felices es que disfrutan de lo sencillo, lo generan, lo aprecian, disfrutan inclusive lo de otros con solo mirarlo, disfrutan de los milagros de la naturaleza, disfrutan de que el otro disfrute, disfrutan de lo poco porque es mucho y en general quien habita la codicia de lo que todavía no tiene, de lo que aún no está, de lo que muestra el mercado para que dejemos de ser nosotros mismos, tiene la frustración de ser el único que no lo tiene porque el mercado lo dice, que si tuviera eso sería feliz, se llama así. Mentira.